Música Se llama Montelión, pertenecemos al paraíso La Palma, Corrimiento Huagacayo, ¿no? Pero pues este sector se le puso Montelión porque fuimos aparcelados aquí sobre el gobierno, sobre la ley 160 y nos aparcelaron aquí a siete familias, en medio del gobierno. De eso hemos luchado hartísimo para hacernos a todas estas cosas que tenemos, por ejemplo la carretera, la luz, el agua, todo eso hemos tenido muchas luchas para eso. Siete familias que poco a poco han logrado salir adelante en medio de las adversidades, las cuales han abundado, como el verde y la vegetación que los rodea, recuerdan como Sigifredo cómo llegaron a habitar esta lejana zona. Primero llegué de cuidandero aquí a un ganado que tenía el dueño de esta finca, porque esta finca no era sino de un solo dueño, él vivía en Pitalito, entonces pues yo me vine de otras partes, me vine a trabajar aquí a Pitalito, me trae la mujer y los hijos y una parte de hijos y el resto han nacido aquí. Más de 21 años viviendo en la oscuridad, muchos se aprovechaban de sus necesidades y cobraban falsos estudios para la electrificación, hasta que la electrificadora del Huila conoció su historia. Nos apoyaron ya después, fue por medio de la electrificadora y pudimos hacer este trabajo. Nos mandaron buenos ingenieros, nos mandaron buenos trabajadores aquí. Aquí no bregamos después de que se aprobó el proyecto, no bregamos parte de los trabajos ni nada. Nosotros les prestamos apoyos a todos los de aquí, de esta vereda, les prestamos apoyo a ellos, porque nosotros necesitábamos esta luz aquí. Nosotros queríamos tener electrificado este sector, porque por todos lados luz, por toda parte la luz, y solo nosotros aquí en oscuridad. Entonces siempre nos daba como guayabo en tiempos de Navidad, todo eso, pues todos iluminados y nosotros acá nada. Siempre nos daba tristeza y todo, pero pues hasta que a lo último mi Dios nos dio el poder para hacer estas cosas. Gracias a la compañía, desde hace tres meses el sueño de tener electricidad se hizo realidad, como no recordar la primera Navidad con energía. Lo más emocionante fue que pudimos iluminar el pesebre, porque aquí hacemos la novena. Aquí la practicamos con la familia y todo eso, esa fue la alegría más, que pudimos iluminar esa pieza allí en el pesebre y hacer la novena con los niños, participar. Es cosa de mi Dios. Asimismo, también lo recordó Livardo Reyes Calderón. Porque la verdad uno acá sin luz, pues era un martirio, porque llega la noche y uno con una velita alumbrando, pues uno no ve nada. En cambio ya con la energía, pues uno con un bombillito que prende ya al menos y uno un poquito dura más tardecito por ahí andando. Mientras que uno con la velita a las seis de la tarde ya está uno durmiendo, porque qué así. Y ni hablar de las innumerables noches oscuras que tuvieron que afrontar, también como lo hace ver a la familia de Humberto Huacachilito. Yo mucho agradecimiento a todos, a lo que es el de Huila y todos los de la energía que nos pusieron ahí. Estoy muy agradecido por todas las cosas, por los muchachos que nos hicieron de trabajo, y por todos los que nos han apoyado aquí, la corredora, y todos nos hicieron un proyecto muy bueno, gracias a Dios. Hasta los lugares más recónditos del departamento, Electro Huila seguirá transmitiendo su mejor energía. Desde Montelión una felicidad y agradecerle a Electro Huila con una felicidad, hemos dicho, lo mejor que hay. Gracias a Electro Huila. Gracias a Electro Huila.